Hola a todos, hoy vamos a hacer este mueble. Este mueble lo vamos a montar con tubillones, cribillas o espigas, como le queráis llamar, de 8 milímetros. Utilizaremos esta máquina comprada en Aliexpress. Os he puesto la imagen aquí y podéis hacer los taladros dependiendo del grosor de la madera y lo apretáis, enrasáis alguna parte delantera y lo hacéis con el agujero broca del 8. Taladramos. Venden unos útiles, que ahora os pongo la imagen, y una vez se hace el taladro, con esta pieza, la vamos a poner en la división para marcar el costado. Fijaos, esta es la imagen. Le podéis poner el tope. Vale, ahora enrasamos, enrasamos al costado, y una vez lo tenemos bien rasante, como veis, le damos un golpe desde arriba, hacia abajo, y hemos punteado ya la madera. Y ahora ya podemos taladrar con la broca del 8, para espigas de 8, y acordaros de poner el tope para no traspasar la madera. En la imagen que os he puesto anteriormente, que es el kit que viene para realizar esta operación. Vale, vamos a poner la cribilla o espiga, ahora la división, y queda perfecto. Vale, montamos los dos laterales, y ahora montamos la parte superior, que será esta, enrasado en la parte trasera, y por delante, donde va a ir la puerta, sobresalen los dos centímetros que hace la puerta. Vale, esta operación la voy a hacer a cámara rápida, para que veáis que no se haga tan lento. Ahora ponemos cola, ya podemos poner las espigas, y una vez puesto, ya tenemos el mueble montado. Bueno, quitamos el sobrante de cola. La puerta irá colocada aquí. Vale, ahora vamos a taladrar la puerta. La puerta con una broca de 35, marcamos a 8 centímetros, aquí en el dibujo os dejo las medidas a la cual hay que hacer el taladro. Taladramos, a la profundidad que marque la bisagra, en ambos lados, y ahora ponemos la bisagra. La ponemos recta y directa con tornillos, y ahora lo que hacemos es marcar el centro, colocamos la puerta por donde tiene que ir, y con una plantilla que os marco aquí ahora la medida, taladramos, y colocamos los soportes de las bisagras. Limpiamos bien, atornillamos bien la bisagra, y colocamos directamente ya la puerta. Como veis, hay que ajustarla. Le ponemos unas chapitas detrás, para colgarlo. Tened en cuenta que el mueble tiene que estar cuadrado. Vale, una vez todo colocado, le vamos a poner... Ahí tienes un agujero para atornillar a la pared. Y aquí queda el mueble completamente acabado con su cerradura colocada. Como veis... Bueno, pues aquí está todo. Un saludo. Un saludo.